Esta noche en tu programa en pareja hablaremos sobre las parejas controladoras. ¿Por qué controlamos? ¿Existe el amor? ¿De qué forma? Bueno, pues acompáñame, estás en tu programa en pareja. Este programa se disfruta en pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto estar contigo hoy para platicar sobre parejas controladoras. ¿Por qué controlamos entre el amor y el control? ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez, se ha sentido controlado por su pareja? ¿O ha sentido la necesidad de controlarla? ¿No? De controlar sus pensamientos, sus movimientos. Bueno, pues esta situación es una mezcla de emociones y de sentimientos importantes e interesantes que tenemos que analizar y que tenemos que, esa es la intención del día de hoy, analizar y poder descubrir una forma más saludable de poder llevar nuestra relación de pareja. Así es que yo le invito a que me acompañe esta hora y aprendamos juntos a vivir mejor nuestra relación de pareja. Quiero agradecer como todas las noches a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción, Rosy Muñoz, y en los controles técnicos, David Villaseñor y Norberto Rodríguez. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto estar contigo esta noche. Y para hablar de este tema, quiero agradecer su presencia aquí en el programa, a un colaborador ya del programa, amigo, y un excelente terapeuta psicoanalista, Javier Sánchez. Javier, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Gilberto. Pues muy contento de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación y saludos a tu público. Gracias, muchas gracias, Javier. Parejas controladoras se da muy frecuentemente. Muy frecuentemente, más de lo que quisiéramos, ¿no? Así es. ¿Por qué controlamos, Javier? Mira, yo creo que tanto en las parejas como hasta a nivel individual, el control está relacionado con temas de seguridad. A veces hablamos del control como si fuera algo negativo en sí mismo. El control tiene una función y tiene una función de seguridad. La bronca es cuando se hipertrofia, se hace demasiado grande. Yo, por ejemplo, a mis pacientes a veces en consulta, el consultorio lo tengo en un segundo piso de lo que fue en algún momento una casona, y entonces yo les pongo este ejemplo, ¿no? O sea, si la casa estuviera vacía, si nadie estuviera aquí y en la puerta de entrada estuviera rota, yo no podría concentrarme en la consulta porque estaría pensando, ¿y si alguien se mete y entonces se roba la computadora de la entrada o algo por el estilo? Entonces, lo que yo tendría que hacer es controlar la situación, poner una nueva puerta con una nueva chapa, y entonces al sentir que tengo el control de la situación, me siento seguro y por lo tanto tranquilo para poder entonces platicar contigo. El control, cuando sentimos que tenemos el control de la situación, nos sentimos seguros y por lo tanto disminuye la ansiedad. Cuando sentimos que no tenemos el control de la situación, la ansiedad sube, los sentimientos de inseguridad también suben, y entonces viene una compulsión por tratar de remediar eso. Entonces, controlamos porque nos sentimos inseguros y porque tenemos una ansiedad alta. Esa sería como una primera respuesta en mi opinión, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, tiene una función. Sí, el control. Tiene una función importante. Así es. Todos controlamos algo. Todos tenemos las llaves de nuestra casa, las llaves del coche, la alarma. Es decir, todos tenemos algunos mecanismos. Hay personas que necesitan controlar más que otras. El control, cuando ya es un problema en pareja, es cuando ya, digamos, rebasa, cuando un miembro de la pareja rebasa, digamos, el ámbito de acción de la otra pareja para tratar de controlar sus movimientos y sentirse seguro o segura y sentirse tranquilo. Ahí es cuando es un problema, cuando rebasamos el ámbito de acción de la otra persona. Pero todos tenemos que admitir y tenemos que reconocer, y además como algo bueno, que todos manejamos niveles básicos de control. Correcto. En este tipo de situaciones en donde, como bien lo dices, se hipertrofia esta cuestión, ¿existe amor? ¿Hay amor en el controlador? ¿O hay amor también en la víctima, en el controlado? Híjoles, es una muy buena pregunta. Bueno, entraríamos en la disquisición para definir el amor, pero yo pienso que sí, fíjate. O sea, yo pienso que es posible, como también puede no serlo. Es decir, yo creo que una persona controladora puede amar a la otra persona y al mismo tiempo puede haber una persona controladora que no ame a la otra persona. Es decir, creo que es independiente de la necesidad de control. De todas maneras, aunque la persona ame a su pareja, eso no justifica que, por ejemplo, la necesidad de control de una persona vaya más allá y empiece a afectar la libertad del otro individuo. Pero yo sí creo que hay personas controladoras, de hecho acuden a terapia, ¿no? Y entonces yo he atendido a personas que me dicen, es que yo sé que se me pasa la mano, pero no lo puedo evitar. Y entonces vengo aquí a terapia porque efectivamente quiero a mi pareja. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de una persona controladora que está corriendo a la terapia porque sabe que hay algo mal en sí mismo, digamos, ¿no? Una necesidad de control que tiene que ver hasta con temas individuales, no necesariamente de pareja. Entonces sí, yo sí creo que puede haber una persona que ame y que sobrecontrole a la pareja. Estaríamos hablando de una forma de amar. Entendemos que el amor no solamente es como lo describen los literatos, los filósofos, los poetas, sino el amor ya estaríamos hablando de una forma de relacionarnos con la otra persona a la cual nosotros le conferimos pues toda la importancia que le estamos dando como ser, como ser amado. Entonces quiere decir que estas personas o de alguna manera aprendimos nosotros a amar controlando, o sea, te controlo porque te amo. Si no te amara, estoy hablando en el imaginario de esta persona, ¿no? Si no te amara, pues entonces no me importarías, pero porque me importas, porque te quiero mucho, pues entonces es por eso que me fijo en lo que haces y en lo que piensas hasta inclusive, ¿no? Sí, sí, ese es un error como muy común. De hecho, y el caso complementario también es cierto, o sea, ¿no? Personas que dicen, ah, es que me cela y por lo tanto me quiere, así me demuestra que me cela. O reclaman, no, es que tú ni eres celoso, ni eres celosa, como si fuera un reclamo de entonces no me estás cuidando. Ahora, también el caso contrario de lo que mencioné es cierto, o sea, puede que ya en algún momento esté tan desgastada la relación que solo existe el control y no sea muy claro distinguir el amor, es decir, que no se esté llamando, sino que se utilice a la otra persona para tranquilizarme, para, sí, para mantenerme seguro, para mantenerme tranquilo. Entonces, estoy con la otra persona para disminuir mis ansiedades, no porque realmente ame a la persona, entendiendo amor aquí, en el sentido de que esté comprometido con su felicidad y con su desarrollo personal, ¿no? Entonces, este, pues sí, también puede haber control sin que haya amor. Entonces, bueno, es difícil. Y esto que mencionas en el imaginario popular es cierto. Hasta cierto nivel los celos parecen aceptarse, ¿no? Como una muestra de cuidado y de amor, ¿no? Y bueno, esto es polémico. Sí. Y yo creo que es importante, o más bien dicho, toda esta serie de emociones son intensas, son importantes analizarlas porque cuando se da esta relación controlador-controlado, se van involucrando ciertos sentimientos positivos, tanto de un lado como del otro, y que confunden a la víctima, al controlado, y que muchas veces esto hace que su entorno también se involucre, ¿no? Dándole consejos o diciéndole, mira, es que esto no está bien, estás mal, porque esta persona te controla y bla, 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 bla. Y entonces llega un momento en el que la víctima, en este caso, puede ser que hasta defienda a su ser amado, ¿no? Muy común, claro. No, esto que mencionas es un fenómeno muy, muy, muy común y que más o menos la dinámica es la siguiente. Es curioso porque la persona que está siendo sobrecontrolada, vamos a decir, tiene un conflicto interno, es decir, una parte de él o de ella ama a su pareja, no lo quiere perder, es decir, hay una parte que tiene un cariño, que tiene un amor y que no quiere perder a la persona, incluso que tiene una necesidad por él o por ella, ¿no? Y otra parte sí nota este control y le es desgastante y está enojada con él por controlarlo, o por controlarla, etcétera, ¿no? Entonces hay un conflicto. Cuando estas personas acuden con sus amistades, estamos hablando de las personas que están siendo controladas, cuando van con sus amistades, curiosamente, solamente narran la parte o desahogan la parte de ellas que está enojada. Ah, es que fíjate que ayer me dijo esto, fíjate que no me deja hacer esto otro. Y entonces con su relato enojan a la amistad, ¿no? Porque la amistad está reaccionando, es como un eco a esta parte de ella que está enojada. Y entonces la amistad también se enoja y entonces con mayor fuerza le dice, no, es que ya, ponle un límite, ponle un alto, bla, 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 es un hijo de tal por cual, etcétera. Cuando esta persona se desahoga con su amistad, entonces esta parte enojada se tranquiliza y entonces puede volver con mayor calma con la persona que la está controlando y sentirse más tranquila y perpetuar esta dinámica de control. Es algo muy, muy común. Bien, interesante el tema por todas estas dinámicas que se van dando entre el controlador, controlado y sobre todo las amistades o familiares alrededor de la pareja. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Le recuerdo que está usted en su programa En Pareja. En Pareja. Seguimos en Pareja en el 1040. Radio Mujer. Bien, pues seguimos aquí en tu programa hablando el día de hoy sobre parejas controladoras. Y bueno, antes de irnos al corte, Javier nos estaba explicando cómo muchas veces la víctima, la persona que es controlada en la relación de pareja, se desfoga, se abre la parte enojada, la parte que le duele del control de su pareja con alguno de sus familiares, ¿no? Y entonces estos lo que van a intentar es rescatarla de la situación entendiendo estas razones o no entendiendo estas razones y conductas del abusador. Y entonces lo que sucede muchas veces es que la persona víctima del control se desahoga, se siente bien y entonces regresa más tranquila nuevamente con el controlador. Situación muy difícil porque entonces el familiar o el amigo le dice, bueno, me acabas de decir todo lo que está sucediendo. Ayer estabas en un pleno llanto, ayer estabas en un enojo tremendo. No te está respetando tu dignidad, no te está respetando tu individualidad, tus proyectos, tus pensamientos. Y ahora resulta que estás con él tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Bueno, se da esta situación, ¿no? De desahogo y que el enojo quede muchas veces con los papás, ¿no? Exacto, ellos lo actúan. Ellos lo actúan y luego ya la pareja en sus términos muy propios e individuales se arregla y entonces pues ahora los que no lo pueden ver son los suegros, son los cuñados, son las cuñadas, son los amigos. Porque no entienden cómo sigue esa persona ahí después de todo lo que el otro le ha hecho. Así es, porque ellos se quedaron con la mirada parcial de la parte enojada de la víctima, pero no entienden la parte que sí lo quiere, digamos, de la víctima, que es la que hace un conflicto dentro de la víctima. De hecho, en la terapia lo que hacemos es justo lo contrario. En vez de concentrarnos en la queja, que eso, pues si un terapeuta dice lo mismo que los papás y que los amigos, pues no tiene sentido. Eso todo el mundo se lo va a decir a la víctima. O sea, justo lo que analizamos es el lado contrario. Ah, ok, ya vi tu queja. Vamos analizando cuál es la parte de ti que sí lo necesita, que sí lo quiere y para que lo entiendas un poco mejor, ¿no? Es decir, y entonces cuando la víctima se da cuenta de cómo está quizá todavía en la pareja, quizá solamente por pura necesidad, entonces puede liberarse con mayor facilidad. O si hay un amor real, digamos, un compromiso, puede empezar a establecer los límites que necesita para, pues para que la pareja pueda ir tomando una dinámica un poco más justa, más equitativa, vamos a decirlo, más sana. Más saludable. Exacto, entonces hay que ver si se puede reconstruir la dinámica de pareja estableciendo límites claros o si la relación está tan deteriorada y la dinámica tan instalada que, pues, se tiene que dejar de lado la relación de pareja. ¿Qué pasaría si alguno de los amigos o amigas que una persona puede acudir para platicarle sus desdichas y sus desgracias perpetradas por la pareja controladora, qué pasa si el otro le dice, oye, me parece que estás haciendo un rol de víctima excelente, te felicito y, pues, yo te invito a que sigas mejorando tu papel de víctima. Quizás mañana puedes ser mejor víctima que hoy. Le rompería el esquema, ¿no? Completamente, completamente. Y entonces quiere decir que la cosa es responsabilidad mía, porque si no el enojo lo actúa el otro y la víctima empieza a defender a su pareja controladora. No, no, pero es que no es tan malo. Y entonces la amistad o el familiar dice, oye, ¿cómo no? Este es un desgraciado. ¿Cómo que te hizo eso? ¿Cómo que no te deja salir? ¿Cómo que no te deja ir con tu mamá? ¿Cómo que no te deja ponerte este vestido? ¿Cómo que no te deja ir con tus amigos, ya sea hombre o mujer? Claro. No, como le romperías completamente el esquema. Bueno, claramente hay que también distinguir entre las personas que efectivamente no tienen mucha capacidad de movimiento, que ya son víctimas de una violencia más fuerte, digamos que ahí sí hay que el apoyo es distinto. Pero, como bien tienes razón, en muchos casos la víctima también tiene una responsabilidad y tiene una posibilidad de establecer medidas para ir cambiando esta situación. Efectivamente, el ir cambiando de lugar en esta dinámica puede ayudar mucho, como por ejemplo la intervención de, ok, veo que estás muy molesta y a mí no me parece adecuado que no te deje poner tal vestido, que no te deje salir con tus amistades. Después de esto, entonces, cuéntame, ¿por qué sigues estando con él o con ella? ¿Qué es lo que te lleva a permanecer en esta relación de pareja? Y con eso das puerta de entrada a analizar a la otra parte del conflicto. Entonces, si vas a hablar con una persona así, hay que hablar de las dos partes, de la parte que está enojada y de la parte que quiere estar con él para que entonces la persona vaya viendo la misma contradicción. Y poco a poco que vaya distinguiendo en qué medida también ella o él ha ido permitiendo ese control del otro lado. No ha establecido límites, claro. Entonces, se va apropiando de su propio problema la persona, no espera que la solución venga del exterior de modo mágico. Sí, en este tan sabido o tan sabida búsqueda de la solución de los problemas, en el hacer. No sé qué hacer, dime qué hacer, cómo le hago, ya le hice, cuando muchas veces no se trata de hacer, se trata primero de plantarte los pies en la tierra y decir, a ver, esta situación me está tocando a mí en mi vida, me están controlando, me siento controlado o controlada, ¿no? Y esa es una situación que tiene que ver conmigo. Entonces, a ver, ¿qué pienso yo de esta situación? Y poder elaborar esa capacidad de introspección. Así es. De una manera más funcional, diría yo. Así es. Pues bueno, yo soy psicoanalista y el psicoanalista a veces, de hecho, así trabajamos. Lo que tratamos de hacer primero es tratar de alcanzar una comprensión entre el paciente y el terapeuta para tratar de comprender las cosas de un modo diferente a como las ha venido comprendiendo, digamos, analizando cosas que quizá la persona no haya visto. Y es entonces hasta después cuando podemos empezar a tomar decisiones. Porque tienes razón, la demanda cuando se llega a la consulta es, dígame qué hago, o sea, como si uno fuera un experto en la vida de esa persona, ¿no? Ah, bueno, pues mira, vas a hacer esto, ¿no? Vas a hacer este 10 abdominales y después le vas a decir en la cara que... No, pues no. Lo primero, como bien dices, es plantarse, hacer introspección y entender por qué está sucediendo esto, hasta dónde lo estoy permitiendo, hasta dónde necesito de esa persona, hasta dónde tengo miedo de que se vaya, hasta dónde me siento culpable yo también, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen reclamos, hay veces que el controlador sabe qué puntos tocar para hacer sentir culpable a la víctima. Y entonces decir, ah, no, pues sí, de veras, es que como hace 5 años le fui infiel, pues bueno, tienes razón, ¿no? Y entonces, digamos, tocan culpas del pasado, del presente, y si la persona deja que su culpa decida por ella, eso nunca es bueno, pues la culpa no sirve para tomar decisiones. Con esto estamos viendo, una vez más, que no existe un modelo de pareja o un modelo de ser hombre o ser mujer dentro de la relación para todo, para todos los casos, sino que las relaciones de pareja se están alimentando también de las historias propias de sus miembros. Así es. Entonces, es muy difícil dar un consejo, porque no sabemos cuáles son esas agendas ocultas o abiertas que están formando parte de los acuerdos de la relación de pareja y que, por lo tanto, dan lugar a este tipo de permisos, se pudiera decir, si la víctima está permitiendo que su pareja la o lo controle. Claro. Es parte también fundamental de este problema lo que la víctima está permitiendo. Así es. Entonces, sí, fíjate que, por ejemplo, ahorita que mencionas eso de dar el consejo fácil, los consejos fáciles, lo único que en ocasiones dan, pues, es que repiten lo que ya está esperando la persona. Es decir... Y ya lo sabe ella. Exacto. Sartre fue el primero que, según yo, mencionó esta cuestión en el librito este del existencialismo. Es un humanismo, dice, la persona que va a pedir consejo, ya sabe qué consejo va a recibir dependiendo de a qué persona se lo pide. Entonces, por ejemplo, si una persona le pide consejo a su amiga súper ultraliberal, la amiga le va a decir, ¿sabes qué? Déjalo. Y ya lo sabe, ya lo sabe con anticipación la persona que pide consejo. O si va con la tía ultraconservadora que va a defender el matrimonio, no importa cuál... Ah, entonces, sabe que la tía le va a decir, ¿sabes qué? Ten paciencia, vamos, sigue adelante. Es decir, cuando pedimos un consejo, más o menos nos hacemos la idea de qué consejo nos van a dar dependiendo a la persona a la que se lo pidamos. Entonces, cuando damos un consejo así rápido, que queremos decir, ah, pues haz esto, haz esto, otro, lo único que estamos haciendo es reverberar lo que la persona se está diciendo a ella misma y entonces, pues no, nunca sale de ese ciclo. Sí, sí, así es. Entonces, pues sí, a veces lo que toca no es hablar, sino escuchar y hacer que la persona empiece a escucharse. Entonces, ¿qué hago? No, dígame usted qué hacer. Ok, vamos empezando desde el principio. Cuéntame un poquito la historia de su relación de pareja, ¿no? Claro. Entonces, empieza a contar la historia de cómo se conocieron y demás. Después, hablamos un poquito de la historia de la persona misma, porque tú dices, lo que acabas de decir es muy cierto, nuestras historias individuales configuran la dinámica de pareja. Entonces, a ver, vamos viendo cómo está tu historia. Y entonces la persona se empieza a escuchar y se empieza a dar cuenta de cosas que no se había dado cuenta. Hasta que llega el momento en que no se necesite dar ningún consejo. La persona, le empiezan a caer veintes y empieza a tomar decisiones. Sí. Sí, porque cuántas veces estamos metidos en este atolladero y entonces no nos damos cuenta que nosotros somos parte del problema, pero también de la solución. Pedimos un consejo, la persona le dice, mira, ahora hazle tú así. Cuando ella no está preparada a tomar esa posición en el mundo, sino tiene una posición con ella misma, pues no va a tener una posición ante su pareja. Y entonces le dice, mira, hazle así, hazle asado. Cuando llegues ahora, tú vas a decir esto o tú te vas a poner ese vestido total y tú te vas a ir sola o si no te deja, bla, bla, bla. Y entonces llega un momento en el que al tomar esa acción, pues el controlador entra ya en el juego de la lucha de poder, en ese revanchismo de decir, ah, ok, quieres jugar sucio, quieres jugar por las malas, más te controlo. Y entonces la situación y el problema se perpetúa. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. El día de hoy estamos hablando sobre parejas controladoras. ¿Por qué controlamos? Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Bien, gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche platicando con Javier Sánchez, psicoanalista, sobre las parejas controladoras. Oye, Javier, ¿el amor puede ser una excusa para controlar a la pareja? O sea, ¿que la utilicen los controladores como excusa? No, pues sí, yo pienso que sí, ¿no? De hecho, el control se tiene que disfrazar siempre para que se perpetúe, ¿no? Cuando ya sale a la luz y se vuelve un problema, es el primer paso para que se desintegre, es decir, o para que se supere, vamos a decirlo. Pero una pareja puede controlar a la otra durante mucho tiempo sin que ninguno de los dos se dé cuenta, escondiendo el control tras razones socialmente válidas como el amor, el cuidado, la decencia, la prudencia, etc. El orden de los factores de la pareja, porque fíjate, estaba pensando yo también, como muchas veces en estos tiempos modernos, actuales, no quiere decir que por modernos no tengamos nuestros propios valores y no veamos al ser humano de una manera digna, evolucionada, desarrollada, sino en estos tiempos actuales, como muchas veces las mujeres, por ejemplo, pueden llegar a ganar más dinero que sus parejas. Y entonces el control se puede dar en un terreno de rivalidad, se ven ya como rivales y entonces el controlador, vamos a decirlo, el hombre, que se ve rebasado en los ingresos obtenidos por su pareja, la esté controlando como parte de que la relación adquiera estos roles tradicionales o estos roles aprendidos en casa o en su familia, donde el hombre era el proveedor principal y el que mantenía la familia. Y ahora vemos muchas mujeres muy desarrolladas en distintos ámbitos, ¿se puede dar también el control en esta rivalidad? Sí, fíjate que eso estaría muy bueno como para un programa completo, ¿no? Cuando la mujer gana más que el hombre, ¿no? Y este, que para muchos hombres esto es en verdad un verdadero shock, ¿no? Es un ataque casi casi a su virilidad o así se interpreta, debido a que una parte de estos hombres fueron criados o desarrollaron su mentalidad a partir de ese machismo en donde el hombre es el proveedor. Entonces cuando la mujer gana más que ellos, pues este, se sienten menos hombres, les da un terrible temor de que entonces encuentren a alguien mejor, ¿no? Que la mujer lo vea menos por ganar menos y entonces que busque un hombre que gane más. Es decir, como si la mujer también estuviera metida en este paradigma de si mi hombre gana menos, entonces es machafa, me voy a buscar un hombre que gane más que yo, ¿no? Es decir, esos temores pasan por la mente de los hombres cuando una mujer gana más que ellos, ¿no? Entonces, el ámbito económico es un ámbito de control bien importante y muchas veces puede estar velado. En algún programa yo te comentaba que de los temas tabúes uno de los más fuertes es el económico. Es incluso más fuerte o más tabú en mi opinión que el tema, que incluso el tema sexual, ¿no? Cuando una pareja abre más fácilmente en consulta el tema sexual antes que el ámbito económico, es como muy, muy amenazante. Y entonces el control se da claro en este tipo de situaciones porque un modo de controlar a la mujer es, este, pues dándole para el gasto, ¿no? Cuando la mujer, este, no trabaja y entonces todos los ingresos vienen del hombre, entonces hay un cierto control. Y cuando el hombre se ve rebasado en el salario por la mujer, entonces es muy posible, es una posibilidad lo que mencionas, que trate de compensar el control o su sensación de poder o de dominio en otros ámbitos fuera del económico porque a ella lo siente perdido, ¿no? Entonces lo puede hacer en el ámbito sexual, en el ámbito, este, de trato, de todo, digamos, cotidiano, ¿no? En el ámbito de la agresión incluso verbal, ¿no? Sí, 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 sí es muy posible que suceda esto desgraciadamente. Y ahí estamos hablando sobre diferencias. Hay miembros de la pareja que son diferentes a sus referentes familiares, por ejemplo. Y estamos hablando de una época en donde también hay cambios en la forma de llevar la relación de pareja de la estructura. Sí, así es. Esto viene a ser como algo deseado o indeseado para estas parejas que de repente, pues no encuentran, no encuentran cómo funcionar dentro de su relación de pareja. Bueno, lo que pasa es que también varios de los cambios en la dinámica de pareja no son conscientemente decididos por la pareja. O sea, por ejemplo, en muchas familias, digamos, con una mentalidad tradicional, vamos a decir, la mujer trabaja no por un rollo de que sea libre y que esté por su, digamos, porque siga una trayectoria profesional, personal, sino por la pura y llana necesidad. Es decir, para que esto salga adelante necesitamos el salario de las dos personas. Entonces, no hay como una decisión, digamos, muy consciente de, ah, sí, mi mujer trabaja porque quiere seguir también una trayectoria profesional, que le dé plenitud y simplemente necesitamos sacar esto adelante. Entonces, sí, adelante, que trabaje, ¿no? Y yo también trabajo. Y entonces dejamos a los niños en una guardería y entonces el modelo, por ejemplo, ahí familiar y por lo tanto también de pareja, toma una dinámica muy distinta, pero no es porque haya habido una decisión, sino porque nos adaptamos a la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces esta realidad nos impone muchas cosas y depende de la pareja la flexibilidad para adaptarse a esa realidad, ¿no? Claro que sí hay parejas también que lo deciden. ¿Sabes qué? Yo podría no trabajar, quizá están en una posición privilegiada para poder decir eso, pero yo quiero trabajar y entonces el marido la apoya o la pareja lo apoya y esto está padre. Pues, pero no siempre la dinámica de pareja se decide conscientemente. De hecho, yo diría que la mayor parte de las veces es inconsciente la dinámica de pareja, ni siquiera se entiende. Cuando llegan a la terapia, al consultorio, porque algo falló, entonces hay que entender primero la dinámica para ver entonces en dónde falló la cosa, ¿no? Sí. Y al tratar de explorar cómo funcionan como pareja, lo más común es que no sepan, no sepan. La inercia es lo que va llevando a la pareja la mayor parte de las veces. Sí, la pregunta tradicional de, bueno, ¿y ustedes cómo se pusieron de acuerdo para vivir su relación de pareja? Y muchas veces las parejas dicen, pues no, no nos pusimos de acuerdo. Así es. Yo esto fue lo que vi en mi casa, él vio en su casa esto, o como yo vi en mi casa esto, soy todo lo contrario a lo que vi. No pongo. Pero nunca lo platicaron y entonces son como acuerdos implícitos que muchas veces son recargados o enmarcados dentro de los roles tradicionales de la cultura, ¿no? Sí, 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 sí. Muchos temas no se hablan explícitamente, ¿no? Por ejemplo, tener hijos, ¿no? Que es algo importantísimo y muchas parejas no lo hablan. Parecería que es lo que sigue después de formalizar alguna relación, ¿no? Como vivir juntos o casarse, ¿no? Este, pues muchas veces no se habla de esto, ¿no? Oye, ¿quieres tener hijos? Sí, no, ¿cómo le vamos a hacer, no? O otro tipo de decisiones como lo económico. Oye, ¿y cómo vamos a funcionar económicamente, no? Como roomies de que cada quien lleva su propio gasto y se comparten ciertos gastos comunes. O tú vas a llevar a cabo todo el gasto o la mujer se hace cargo de lo recreativo y el hombre de las necesidades alimenticias. No sé, hay un montón de maneras como se puede configurar lo económico, pero lo curioso es que muy pocas veces se hace de modo explícito, ¿no? Es chistoso, este, porque al analizar la dinámica económica, sexual y demás, podemos entender un poco o mucho más bien de la dinámica de pareja y la mayor parte de las veces no hay decisiones conscientes. Sí, que eso es lo que se pretende al buscar una ayuda profesional, que es precisamente que los miembros de la pareja puedan ser conscientes de este proyecto de vida. Tanto individual, que pueden tener los dos, como un proyecto conjunto, que eso es lo que le da también vialidad a la relación de pareja, lo que le da actualidad y le da vigencia a la relación de pareja. Porque puede ser que los proyectos individuales también vayan cambiando conforme va avanzando la relación, va creciendo, vamos madurando. Y entonces también nuestra forma de mirar hacia el futuro puede ir cambiando, ¿no? Y esto modificar el acuerdo original de pareja. Así es, sí, completamente. Ser conscientes es un poquito lo necesario en esos casos para saber por dónde tener que tomar decisiones. Entonces, fíjate que, bueno, ¿y cómo ayudarse? Yo, ahorita que estabas hablando, me estaba acordando de un caso de una persona, era un chavo que tenía problemas de celotipia, es decir, tenía unos celos, unos celos compulsivos que no podía controlar y que él se daba cuenta que eran un problema, porque ya había destruido varias parejas anteriores. Quería mucho a su pareja actual, pero sí tenía un problema muy, muy claro del libro de celos, ¿no? Y de cómo actuarlos. Y entonces era verdaderamente difícil y acudió a la terapia, pero por otra parte él decía, no quiero que se me vaya mi pareja, yo la quiero mucho. Ya he hablado explícitamente de esto con ella, ya sabe que es un problema. Yo sé que cuando me empiezan a inundar los celos hay algo mal en mí, pero hay algo que no lo puedo evitar. Y pues empezamos a trabajar con eso y esto es algo chistoso porque también la pareja le empezó a echar la mano. Pero siempre y cuando llevemos el problema al terreno de las palabras, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema y cuando haces esto me siento muy celoso. A mí me ayudaría que pudieras hacer esto. Siempre y cuando ese me ayudaría que hicieras tal cosa, respete los límites y la libertad de la otra persona, ¿no? Fue bien difícil el caso, pero se mantuvieron juntos, ¿no? Y ya no sé cómo estén en este momento, ¿no? Terminaron un proceso individual, fue individual y en algunos momentos ella acudió a la consulta. Pero sí hay modo en el que se puedan ayudar los unos a los otros, pero lo primero es ver la situación problemática. Y muchas parejas no ven el control como algo problemático y ni siquiera lo distinguen, no saben ni por dónde están siendo controlados o controladas. Bien, pues vamos a nuestra última pausa comercial. Hoy hablando sobre parejas controladoras. ¿Por qué controlamos? ¿Cuál es la función que está detrás del control? ¿Es una forma de amor o es una excusa? Bueno, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial y seguimos platicando con nuestro invitado. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues seguimos platicando con Javier Sánchez, psicoanalista, la noche de hoy para hablar sobre parejas controladoras. Mucho que seguir analizando y entendiendo lo que cada pareja hace hacia su interior, los acuerdos que toman, por qué los toman, cuál es la historia de cada uno de ellos, para poder salir, en primer lugar, darse cuenta, aceptar que hay una situación que no está funcionando. Esto es cuando no funciona, ¿no? Porque hay veces que sí funciona, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y ahí vendría mi siguiente pregunta, Javier. Aunque socialmente una relación controladora no tiene sentido, ¿lo tiene desde un punto de vista psicológico? Sí, sí, sí. Y fíjate que esto que mencionas es, me parece relevante, es muy bueno, es cierto. A veces una relación de pareja, digamos, con dinámicas de control, curiosamente son muy funcionales. Es decir, funcionan bien para sus necesidades y entonces es curioso porque a veces vienen parejas a la consulta, te platican un poquito cómo funcionan y uno se da cuenta de cosas así como medio extrañas que a uno le gustaría decir, oye, ¿no te ha llamado la atención esto o otro, no? Y curiosamente a ellos, o sea, a la pareja no les llama la atención ciertos aspectos que uno desde fuera pudiera verlos como controladores o como que no son muy sanos, pero ellos son funcionales en ese aspecto y vienen a la consulta por otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, sí, sí tienen sentido psicológico, es decir, la dinámica de las parejas puede ser interpretada, puede ser entendida y por lo tanto tiene un sentido lógico. A veces les ha ayudado a sobrevivir como pareja, ciertas relaciones un poco enfermizas que pudiéramos ver desde fuera, pero curiosamente ese modo de ser enfermizo de pareja les ha ayudado a mantenerse juntos durante muchísimos años, ¿no? Digo, no estamos para decir si eso es lo deseable o no, pero lo único que puedo decir es que parejas se pueden mantener durante muchos años con este tipo de relaciones porque hace sentido, este, hace sentido, pues el control o otro tipo de dinámicas que quizá no sean muy ideales. Ahora, una pareja, una persona que se deje controlar de manera consciente, ¿estaríamos hablando que es una persona desequilibrada? ¿Que se deje controlar de modo consciente? Bueno, si se deja controlar de modo consciente, eso significa que ella está o él está entendiendo que está siendo controlado y además acepta esa situación, hay algo raro, claro, hay algo raro porque si yo conscientemente sé que estoy siendo controlado, significa que lo estoy viendo como problema porque, digamos, originalmente este tipo de control del que estamos hablando generalmente se suele ver como problemático, entonces si yo estoy viendo algo problemático y lo dejo pasar conscientemente, sí hay un problema, no sé si quizá la palabra desequilibrada sonaría muy fuerte, pero tienes razón, o sea, algo, algo hay ahí, ¿no? Un temor, una necesidad, una culpa, algo que está haciendo aceptar esa situación que, pues, si ya es consciente no debería de por qué ser aceptada, ¿no? O hasta un gusto por el sentir el dolor infligido por su pareja. O una idea de conveniencia, por ejemplo, pienso yo en una, por ejemplo, una persona que esté siendo mantenida por su pareja y entonces que diga, a ver, no, si afronto, frontalmente, perdón la redundancia, esta situación puede ser que la relación se rompa y yo no estoy como para mantenerme a mí mismo o a mí misma, entonces eso no me convendría, eso implicaría, este, económicamente vivir con menos de lo que estoy acostumbrado o acostumbrada, entonces no, ya para qué, ¿no? Entonces mejor hago como que no pasa nada, acepto ciertos niveles de control y en los otros niveles donde me siento libre soy feliz, ¿no? Entonces quizá voy a ser, este, controlado o controlada cuando mi esposa, cuando mi marido esté y me pida ciertas cosas, pero cuando se vaya y demás, bueno, yo me voy a sentir libre de irme, de hacer lo que yo quiera, entonces acepto ciertos niveles de control porque no quiero renunciar a otro tipo de comodidades o de ganancias, pues eso también supongo que es, tiene que ser relativamente común, ¿no? Sí, e inclusive puede darse este contexto en donde se mimetiza el control de uno y entonces el otro en otros terrenos toma el control, el controlador por más irracional que sea el control que le está ofreciendo la víctima, pues él lo acepta también porque dice, bueno, en otras partes yo también me paso de la raya y entonces se complica más esta relación, se hace más compleja, ¿no? Sí, pues de hecho creo que el machismo tradicional funciona bajo ese esquema en donde el hombre controla el exterior, es decir, ¿no? Pues con quien sale, sabe cuándo sale su esposa, este, cómo sale vestida y todo este rollo y adentro del hogar puede ser la mujer la que controle ciertos ámbitos y no le dé entrada al hombre, ¿no? Como en la crianza de los hijos o este, ¿no? En ciertos acomodos o en cómo se va a decorar la casa y demás, ¿no? Entonces es como si el ámbito privado fuera, digamos, la dueña la mujer y el ámbito público el hombre, ¿no? Esa es como una dinámica del machismo tradicional y pues este, que se vivió durante mucho tiempo bajo ese esquema, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios o características positivas puede ver una persona controladora en su pareja? A ver, ahí sí no entendí la pregunta. Sí. ¿Qué beneficios o qué características positivas puede ver una persona, la persona que está controlada, ¿qué características positivas puede ver en su pareja controlador? Ah, ok. Bueno, ok. Bueno, muchos beneficios, este, digamos, no muy sanos, pero pues beneficios a fin de cuentas, ¿no? O lo que llamamos en psicología ganancia secundaria. Sí. Este, depende de la persona, por ejemplo, de sus necesidades. Por ejemplo, si es una persona muy insegura y dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo tener algo mejor o nadie me quiere en realidad. En el fondo no soy una persona querible o deseable. Entonces, si esta persona que me controla se va, lo más posible es que me quede solo o sola. Entonces, el beneficio ahí estaría en no sentirse sola, en defenderse contra la depresión, por ejemplo, contra sentimientos depresivos. Entonces, digamos, el controlador le está ayudando a no ver su propia depresión o no ver su propia baja autoestima. Entonces, de algún modo le está sirviendo el controlador como parte de su sistema defensivo para no ver sus propias heridas. Ese es algo muy común. Otro es, como te decía, si el control se expresa en rasgos económicos, pues puede también haber como ganancia secundaria una relativa comodidad de la persona, ¿no? Porque, pues el control económico puede venir con ciertas ganancias. Mira, yo voy a controlar tu gasto, pero de vez en cuando, mira, toma esta tarjeta de crédito para que le des rienda suelta, ¿no? Y ahí es donde toma el poder y el control la víctima. Sí, exacto, como de modo complementario, tienes razón. Complementario, que lo puede hacer enojar al controlador nuevamente y decir, ah, ya gastaste en la tarjeta. Pues mira, ahora más control en este otro terreno. Viene la revancha. Y viene un círculo vicioso, pues terrible, ¿no? Sí, porque también la víctima puede buscar maneras de darle la vuelta al asunto, ¿no? Ah, tú me controlas mucho, está bien, yo voy a hacer que tú pienses que me estás controlando, pero pues acá en el fondo, por ejemplo, me echo una canita al aire con otra persona mientras tú no estás y entonces te hago pensar que sí me estás controlando. De hecho, sí me controla ciertos ámbitos de mi vida, pero en estos otros ámbitos yo me desquito, digamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí. Sí, con situaciones ahí complejas que se van hacia el interior de la relación de pareja. Sí, se trata de igualar la ecuación, ¿verdad? De igualarlo, exactamente. De revanchas, cosas debajo del agua. Pero tienes razón, el controlador puede tener una ganancia secundaria para el controlado y por eso tiene pavor a modificar la dinámica de pareja, ¿no? Así es. Y bueno, tú lo acabas de mencionar también, en aquellos casos donde económicamente no se tiene la misma capacidad, pues hay también como esta búsqueda del sentido de pertenencia, ¿no? O sea, pertenezco a una pareja, a una familia, donde eso es más importante inclusive que mi propia dignidad. Sí, sí es cierto, ¿no? A una tradición, a un hombre, este... Sí, es decir, la pareja pondera las cosas y hay veces que puede someterse en muchos aspectos para no perder otros que le son muy valiosos o que ella piensa o que él piensa que son más valiosos quizá de lo que realmente le puedan ser, ¿no? Pero de hecho por eso se acepta el control, porque se piensa que hay un... se saca un beneficio por otra parte. Si el control, si las víctimas sufrieran y solo sufrieran el control por todas partes y este control no estuviera disfrazado o no ofreciera ganancias secundarias, entonces es muy difícil de sostenerse, ¿no? Es quizá en los momentos cuando las personas despiertan y hacen algo. Y es cuando muchas veces la relación o el miembro afectado quiere terminar la relación y bueno, pues esto implica todo un proceso... Sí, es bien difícil. ...que es difícil y que hay que acudir con algún profesional para pedir ayuda, ¿no? Sí, porque hay intentos, ¿no? Y puede decir, no, ya, hasta aquí basta, ¿no? Y después entonces la pareja que controla modifica y dice, no, sabes que ya no va a suceder y moldea las cosas y entonces vuelven y entonces por un rato parece que se ajustan a una nueva dinámica, pero entonces la dinámica anterior vuelve y otra vez se repite, ¿no? Entonces hay veces que intentan terminar la relación como cinco veces y no pueden, ¿no? Así es. Sí, se complica más la situación cuando los miembros de la pareja no se dan cuenta del mismo tejido tan revoltoso que han hecho en sus acuerdos o en su falta de acuerdos y caen en una lucha de poder o caen en este revanchismo o caen, bueno, en tantas cosas que pueden suceder que lo mejor es a tiempo pedir ayuda y sanear su relación de pareja. Siempre. Javier, Javier Sánchez, psicoanalista, muchísimas gracias. Te agradezco tu presencia aquí en el programa, que nos brindes tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento. Si alguien quiere contactar contigo, ¿a dónde lo puede hacer? Bueno, está mi correo electrónico, hub, bueno, con X, X, A, B, chicas, Sánchez, hubsanchez, arroba gmail.com o al teléfono 1306-4851, 1306-4851. Esa línea está abierta de 4 a 8 de la noche para que puedan ahí programar sus consultas. Muy bien. Javier, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gilberto. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, espero que este programa le haya servido. Que pasen buenas noches.